Que pedo banduki hoy les traigo un videazo hablando sobre pues ya saben como siempre diciendo mis mamadas Hoy les quiero hablar sobre, nunca les ha pasado como que hay un tema un poco como controversial, ya de moda y así Entonces alguien opina, da unos buenos argumentos y de repente llega un cabrón y dice si claro hablas desde tu privilegio Mamón, espérate, o sea apenas le está explicándote, está diciendo las cosas bien, ahí no está metiendo ningún, ni siquiera experiencias suyas Porque entiendo que digan por ejemplo, ay en México no hay racismo, arroba quien, pues que digan no en México no hay racismo Oye, es que pues también tú eres güerito, güerita, pero bueno Ahí sí, sí, ¿se entiende? No, no, sí, no, no, no sé O sea, no, es que también están diferentes situaciones como en las que vivimos Porque México es un país tan grande con tantísima gente que literal te encuentras con todo tipo de gente Hasta en las escuelas públicas que yo siempre en toda mi vida he ido a la escuela pública Pues no todos en la escuela pública están jodidos ¿Sabes? Porque siempre iba un güey que tenía varo y que iba a la pública O porque era un desmadre y ya no lo querían en las privadas O porque vivía cerca y a sus papás le daban hueva O pues ya saben, porque a él le valía verga igual se metía o se metían sus amigos ahí y él también Pues ya saben, va banda de todo tipo a esas escuelas Y en las privadas también yo creo que van pecados al final Pero entiendo como que la gente sí hable desde su privilegio Y está bien, está opinando Al final tu opinión pues siempre se basa en tus experiencias Pero también hay que tener en cuenta que no siempre tu opinión es la verdad absoluta ni la realidad Y para tener una opinión más objetiva pues se tienen que ver de más puntos de vista Que tampoco se pueden ver todos porque hablas y te dicen No, a mí no, a mí no, es que yo no te conozco Siempre va a haber excepciones Ok, entonces Sí, sí, sí Ay, es que neta Cuando te dicen, hablas desde tu privilegio Estás jodido Bueno, a lo mejor, bueno es que no sé Es que cualquier cosa es un privilegio si se dan cuenta El mero hecho de tener internet es un privilegio O tener dispositivos móviles O tener una casa O tener comida Pues la mayoría de las personas somos privilegiadas Y si no podemos opinar por ser privilegiados Pues realmente ¿Cuántas personas pueden opinar? Imagínense que vivir en un país en donde tener las necesidades básicas sea un privilegio Pues así es la tama Sí, está medio culero Pero igual Está bien No se lo trae en personal Fíjense Prefiero hablar Desde mi privilegio Que desde la ignorancia Charles Darwin Quédenselo muy claro Eso no lo dijo Darwin Me lo acabo de inventar Pero quedó mamalón Y pues ya saben Por cierto ¿Qué onda con ustedes? Pónganse pilas cabrones Entran a la escuela Y entran a la escuela Desde esa escuela Que el padre Se dirá La escuela es un privilegio A ver que mi escuela pública Este más cara que la tuya Unas más O menos Se ven que en mi escuela hay vacas No sé por qué les empecé a hablar Pero si en mi escuela hay vacas Hay un rancho atrás de mi escuela Y de repente se ven vacas Yo no he ido Pero mi hermano sí fue a esa escuela Y se encontró una vaca Y le tomo foto ahí Estaba en la cancha Bueno Se veía por fuera En la cerca Es más o menos No sé No sé Hay un Está como en un cerro No un cerro muy grande Pero al final Pues sí es como un cerrillo Y Hay vacas Porque hay un rancho Pues sí Está Está mamalón Mi escuela No sé Como que a veces quiero ir Pero A veces no Pero ya sabes No puedo opinar Porque hablas de mi privilegio Pero Cada Cada que Es que sí Eso sí me Que alguien Sí diga algo Muy Mamalón O sea Empieza a explicar Así Como Si fue un experto Y la chingada Y empieza No Esto 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 Y esto Y no sé Que la chingada Hablas de tu privilegio Bueno Y Y eso quita Lo que acabo de decir Eso quita Que Pues Que yo me argumenté más Que tu argumento Solo es Hablas de tu privilegio Pues sí Pero en este momento No Tiene nada que ver Mi privilegio Porque al final Todos vivimos en México Todos Pues Nos chingamos No es lo mismo Ser Clase media Que en México Que ser clase media En un país Primermundista Entonces Visto Las casas De Estados Unidos Clase media Están bien Vergas Y por cierto Aquí en Chihuahua Hay como en Cuauhtémoc No sé Alguna madre Así Hay menonitas Y las casas De los menonitas Están bien Vergas Pinches terranotes Mamalones Mamalones Y las casotas Grandes De las madres Están muy bonitas Las casas Y como que aquí En la ciudad Donde vivo Ya empezaron a ser También casas Así tipo Americanas Como con Ya saben Con techo Así De pico Pues Casas muy bonitas La verdad Me gustan mucho Pero No sé Se puso de moda De repente Y hay Fraccionamientos Con ese estilo Y pues sí Está bonito Pero están caras Encontré la otra vez Una casa 16 mil pesos Me da la bestia Oye 16 mil Digo Ojo Ojo 16 millones De pesos Y al terrenote Pues era un terrenote Pero ni tenía Barda Ni cerco Y la casa Estaba muy Mal distribuida Por dentro Era Completamente Abierta Y los cuartos Oye ¿Y dónde duermo? ¿Dónde están las camas? ¿Dónde está el baño? Y pues sí Entonces Está bien Hablar De tu privilegio Más o menos Si te incumbe Porque Eso también Lo de las opiniones Es interesante Hablarlo Porque Está bien opinar Pero pues no opinas En lo que no te incumbe No opinas Por ejemplo Cuando tu mamá Está hablando Con su Con su Esta La pendeja Esta Esta mamada Comadre Esa cosa Y que Y que empieza a hablar No sé qué Y ahí te metes No seas metiche Mamón No seas metiche Deja que hablen Deja Ahí deja No te metas Pero Por ejemplo Puedes opinar Temas sociales O temas que te Incluyan O que te pidan Tu opinión Pero no te pongas A opinar Ahí Oye Eres un güey Así Toton Che Pues ya sabes Cómo estás No haces nada No haces nada Ahí dices No sé Hay pinches feministas Locas Oye Tranquilízate Un poquito No opinas Así nomás Investiga Un poquito Al menos Ellas si salen A caminar Como tú Que te la pases Jugando LOL 24-7 Oye Pues está bien No sé Bueno es que No Ya Nomás Cállate el hocico Oye Ya Tú no No te metas No No le muevas Ahí Ok Un saludo Acuérdate que tenemos La meta De llegar a mil Suscriptores Antes de que acabe El año Y Ándale Porque no quiero estudiar Ya Primera semana De cole Ya estoy hasta la madre Así que Suscríbete Por favor Bye Bye